Viral Goose, mejor conocido simplemente como Viral Goose, es un engañoso y travieso fantasma que funciona como el protagonista secundario y antihéroe de su película. Él es uno de los muchos personajes creados por el legendario director Tim Burton, y es muy bien conocido por su personalidad y su icónica apariencia. La historia de Viral Goose es muy interesante e inicia mucho tiempo antes de los eventos que podemos ver en la película. Se nos revela que Viral Goose era antiguamente un estudiante de maestría de la Universidad de Juilliard, además él se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard. También se nos dice que él solía viajar constantemente durante su juventud, todo esto lo considera como sus mayores logros en su vida. Él también menciona que es un fantasma antiguo quien vivió durante la plaga negra y se divirtió mucho en estos momentos. Asimismo él menciona que ha visto la película del exorcista 167 veces, y cada vez que la vuelve a ver se le hace un poco más divertida y graciosa. Aunque Viral Goose menciona todo esto en la película, la verdad es que al ser un fantasma muy engañoso no podemos saber realmente si esto que menciona es real, o si simplemente lo está inventando todo para exagerar la forma en que la gente lo puede ver. Lo único que sí sabemos de él es que Viral Goose era antes el asistente de la trabajadora social del mundo de los muertos llamada Juno, sin embargo debido a su comportamiento inadecuado él fue despedido. Juno les comenta todo esto a la familia Maidland cuando ellos hablan con esta trabajadora. Algo importante que hay que notar es que se nos implica que Viral Goose funcionaba como un asistente de Juno mientras él seguía vivo siendo una especie de sirviente civil. También se nos da a entender que él se suicidó mientras trabajaba para Juno. No se sabe realmente el por qué tenía este trabajo cuando estaba vivo o cuál es su relación con el mundo de los muertos. Lo que sí sabemos gracias al Juno libreto original es que Viral Goose se suicidó ahorcándose por una mujer debido a que estaba muy deprimido y estaba borracho. Sin embargo esa explicación de la muerte de Viral Goose decidió quitar de la película final, debido a que era algo muy oscuro que no iba acorde al tono cómico y divertido de la película. Viral Goose es un fantasma quien llega a causar muchos problemas por su actitud tan despreocupada. Él se convierte en un bioxorcista quien le dice a los otros fantasmas que se puede deshacer de los vivos quienes invaden ciertos lugares. Irónicamente él es un cazavivos en lugar de ser un cazafantasmas ya que él se dedica a exterminar a los vivos al asustarlos fuertemente para que así estos se vayan de manera definitiva de un lugar. Viral Goose usaba algunos anuncios y publicidad para hacer que la gente lo contratara como bioxorcista. Él tenía sus propias tarjetas de presentación junto con sus folletos y comerciales los cuales llegan a convencer a la familia Mayland de que lo contraten. La familia Mayland decide contratar a Viral Goose debido a que ellos ya fallecieron y gracias a la burocracia que existe en el mundo de los muertos, ellos deben esperar 125 años en su casa donde vivían previamente. La familia Deed se mudan de Nueva York a la casa de los Mayland y a ellos les molesta mucho su presencia. Aunque intentan espantarlos ellos no consiguen nada de éxito y por eso desesperados contratan al super fantasma Viral Goose. Desafortunadamente para los Mayland Viral Goose empieza a asustar a la familia Deeds de muchas maneras brutales ya que él no simplemente asusta a sus víctimas sino que él también las llega a lastimar fuertemente. Además de eso él planea casarse con Lydia la joven hija de la familia Deeds debido a que él quería hacer esto para escapar de forma exitosa del mundo de los muertos y así poder tener un poco más de poder para desatar un caos mayor en el mundo de los vivos. Afortunadamente si dicen el nombre de Viral Goose tres veces esto hace que él sea enviado de regreso al mundo de los muertos quedándose atrapado en la fila o línea de espera de este lugar. Es esto lo que acaba con la historia de Viral Goose que podemos ver en la película. Y bueno ahora que ya cubrimos los orígenes de la historia de Viral Goose quiero hablar un poco sobre la apariencia física y la personalidad de este fantasma. Primero que nada Viral Goose cuenta con una apariencia muy peculiar. Él se ve como un hombre con una piel muy pálida casi viéndose grise en algunas ocasiones. Él es básicamente un cuerpo que le gusta al comer insectos como escarabajos y de ahí es donde proviene su nombre. Viral Goose es de estatura promedio y se ve algo gordo en algunas ocasiones ya que tiene una gran panza. Él también cuenta con su cabello el cual está algo largo y muy alborotado. Este es de color verde y debido a que Viral Goose cuenta con algunas entradas pronunciadas en algunas ocasiones se ve como una peluca. Él cuenta con unos ojos algo saltones y grandes los cuales parece que están rodeados de unas manchas de color púrpura que se ven algo negras y estas rodean sus párpados completamente. Curiosamente Viral Goose tiene en su rostro y en su cuello algunas manchas de color verde que se ven un poco como piel descompuesta ya que él es un fantasma. Esto le da una apariencia más como de un zombie. Él generalmente trae puesto un traje de color blanco el cual tiene unas icónicas rayas negras junto con una camisa blanca y una corbata negra. También trae puestas unas botas de color negro. Aunque este es generalmente su atuendo principal también puede usar botarropa en algunas ocasiones específicas como cuando se va a casar con Lidia y este cambia de ropa. Viral Goose es un fantasma muy grosero, pervertido y vulgar. Él también actúa algo loco en muchas ocasiones y parece que es un fantasma desquiciado. Aunque en la película su actitud es algo graciosa y divertida, nos queda claro que en realidad no es una buena persona. No nos gustaría el tener que tratar con alguien así constantemente en la vida real. Él generalmente invade el espacio personal de las personas acercándose mucho a la gente y tocándola. Él también hace algunas cosas desagradables como escupir en su propia ropa, asimismo hace algunas señales muy groseras con sus manos. No solo eso, a él también parece que le fascina el asustar de manera brutala a la gente y también le encanta el hacer muchas bromas pesadas. Él parece ser muy egoísta ya que su propósito en la película es el deshacerse de su maldición para así escapar del mundo de los muertos al mundo real. Por eso él intenta lograr su objetivo sin importarle para nada a quien daña en este proceso. Él tiene en general una actitud como de un vendedor molesto, el cual intenta vender sus servicios a las personas sin aceptar o no como respuesta. Aunque nunca se trata de ocultar el hecho de que Viruljus no es un personaje agradable, la verdad es que los protagonistas de la película que lo invocan sí lo llegan a ver como una especie de demonio, aunque él es solamente un fantasma. A pesar de su actitud y naturaleza malévola, Viruljus llega a actuar como alguien bueno para los Maidland, ya que él funciona como una fuerza que esparce el caos a un grupo de humanos vivos, los cuales son los villanos de la historia desde el punto de vista de los fantasmas. Irónicamente a él no le importa el ser grosero, molesto e inclusive hostil con la familia Maidland, quienes fueron las personas que lo invocaron y contrataron para que los ayudara. Él muestra un gran interés en Lidia, la hija joven de la familia Deeds, durante la mayor parte de la película. Él intenta obligarla a que se case con él para así completar su contrato y ser libre. Aunque es detenido exitosamente por los Maidland y lo regresan al mundo de los muertos, la verdad es que no se sabe realmente si él quería casarse con Lidia solo para romper su maldición o si a él también le gustaba debido a que él es un fantasma muy pervertido. Viruljus es un fantasma al cual cuenta con algunas habilidades muy importantes que lo convierten en un ser algo poderoso y muy molesto. Primero que nada al ser un fantasma él es inmortal y cuenta con la habilidad de invulnerabilidad, ya que no parece que pueda ser dañado físicamente, además él tampoco siente dolor. Él puede llegar a poseer a las personas en algunas ocasiones y se puede comunicar a través de ellos, aunque generalmente usa esta habilidad para asustar a sus víctimas. Viruljus parece tener también algunas habilidades telequinéticas ya que puede mover objetos con su mente a voluntad. Él cuenta con una habilidad curiosa que le permite limitar la voz de cualquier persona que elija, esto le ayuda a engañar a sus víctimas de manera eficiente. También cuenta con su habilidad de teletransportación la cual le permite desaparecer y reaparecer a voluntad. Algo importante es que esta habilidad también le permite teletransportar personas que él quiera junto con objetos. Por último su habilidad más importante que lo convierte en un ser muy poderoso es que él puede llegar a alterar la realidad a voluntad. Esto le permite asustar a sus víctimas vivas de una manera muy brutal y efectiva. Asimismo esto le da la habilidad de cambiar de forma, la cual le permite transformarse en lo que él elija. En la película se transforma en una serpiente gigante, aunque se teoriza que se puede transformar en cualquier persona, objeto o monstruo que él quiera. En los guiones o libretos iniciales se planeaba que Viruljus tomara muchas formas diferentes en el transcurso de la película, siendo su forma verdadera la de un demonio aterrador con alas y el hombre con pelo verde solo una de sus formas engañosas que adoptaba. La única habilidad de Viruljus es que digan su nombre tres veces, ya que esto lo puede invocar pero también esto lo puede mandar de regreso a su mundo. Algo importante que hay que mencionar es que en la serie animada de Viruljus, este se nos muestra siendo un poco más heroico y menos deshonesto y engañoso, aunque si sigue siendo algo egoísta. En la caricatura la gente del mundo de los muertos ve a Viruljus como una peste o una plaga y no les cae para nada bien. Su relación con Lidia también es muy diferente, ya que él ya no se quiere casar con ella y simplemente funciona como un tío alocado para ella. Además de su apariencia física y el hecho de que Viruljus iba a ser un demonio en lugar de un fantasma, el guión original de la película era mucho más oscuro y siniestro. Primero que nada la forma en que la familia Mayland moría iba a ser mucho más gráfica y grotesca, ya que el brazo de Bárbara iba a ser aplastado. Luego la pareja se iba a ahogar en su auto en el río agonizando, en lugar de sólo morir cuando chocan. Otra diferencia es que en lugar de que Viruljus hiciera bailar a la familia en la mesa durante la cena, este iba a poseer una gran alfombra a la cual iba a atacar a la familia Ditz. La misión de Viruljus no iba a ser la de asustar a la familia sino la de asesinarlos. Además este no podía ser controlado con el hecho de decir su nombre tres veces ni tampoco podía ser invocado, sino que él era un demonio quien vagaba libremente el mundo atormentando a quien él quería. Se suponía también que en lugar de que se llevaran a Viruljus al mundo de los muertos al final de la película, la familia Ditz y la familia Mayland lo destruirían con un exorcismo. Afortunadamente los productores de la película y Tim Burton decidieron reescribir el guión original de Michael McDowell. Creo que esta fue una excelente decisión ya que la película en mi opinión es mucho mejor al ser cómica y para toda la familia, ya que por la comedia y lo carismático del personaje es por lo que la película al final fue un éxito rotundo. Un dato curioso es que su nombre verdadero es Vitulgus, el cual es el nombre de una estrella en la vida real. Sin embargo, debido a la difícil pronunciación de esta palabra en el idioma inglés, se decidió llamar a este personaje Viruljus. De cualquier manera esto es algo que se ha quedado como un tema de debate para los fans de esta película y de este personaje. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del personaje de Viruljus. Sinceramente creo que Viruljus es uno de los personajes más curiosos y extraños que hemos podido ver en el cine del horror. Aunque no me gusta la actitud y el comportamiento de este personaje, sí creo que esto junto con su apariencia física son sus cualidades más memorables. En general creo que es uno de los personajes más icónicos y divertidos del cine del horror. Es por esto que si aún no has visto la película de Viruljus, en verdad te la recomiendo, ya que es muy entretenida y sí llega a ser algo cómica. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Viruljus? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, ¿cuál es tu opinión respecto a este personaje? ¿Te gusta o si crees que es muy molesto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Viruljus. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!